bien usted yo vengo de la capital trabaja ya cuántas horas de camino pues salí de mi trabajo a las 11 llegué aquí a las 5 de que trabaja en casa soy cocinera de una casa así que se le dio de venir hasta con frente desde hace varios tiempos los he estado observando y dándole like a sus vídeos que suben así soy seguidora de ustedes más de car producciones por eso la verdad me extraña mucho de que no haya estado él porque con él que debe venir hoy desde las 10 de la mañana vine a las 10 no estaban bien a la una no está yo creo que por ahí anda ahorita si me acabo de llamar y me dijo que ahorita iba a venir bueno pues aquí estaba una pues nuestra paisana nuestra amiga chapina que viene desde la ciudad de capital a que viene usted cuál es su intención cuál es su objetivo de venir tan lejos la verdad yo canto desde cuando tenía 17 años pero cantábamos con mi hermana teníamos un dúo nos decían las hermanitas garcía las hermanitas garcía cuando eran pequeñas si tenía yo 17 años ella tenía 19 pero luego pues yo me junté con mi esposo y todo terminó ahí o sea que abandonó la música cuántos años la abandonó un aproximado de 25 años 20 un aproximado de 20 abandonó la música pero este hace tres años nos separamos y pues volvían a hacer el deseo solo que ya no la misma música sino que ahora diferente ya música más actual a ver cuéntenme o sea que cuando usted se casó abandonó la música si se dedicó más a temas de la esposa a los hijos y al trabajo no se puso triste triste cuando bueno la verdad todo ese tiempo yo viví traumada cuando cuando yo lo volvía me volví a separar de él pues yo me sentí tan libre tan rico que sentí mi vida pues porque porque mi vida siento que es la música qué interesante y esto pues yo siento que lo van a entender las personas que que aman algo aman hacer algo independientemente de la música y quienes les gusta pues tal vez dibujar alguien les gusta algún deporte yo creo que cuando ya tienen un hijo tienen ya familia abandonan lo que les gusta hacer así es verdad porque siempre hay alguien que lo presiona a uno y le evita el querer hacer lo que a uno le gusta o sea que usted le evitaron más que todo yo sentí que yo estuve bajo los pies de él pues sentí que estuve todo ese tiempo bajo los pies de él pero ahora pues bendito sea dios soy libre o sea que cuando usted sintió ese esa libertad eso le dio a usted como que esas ganas de hacer lo que usted ama hacer lo que a usted le gusta o sea la música las canciones para mí es mi pasión o sea yo estoy cocinando a la que tengo tengo quemaduras donde yo me quemo cocinando pues pero pero es algo que yo lo estoy haciendo estoy picando verdura o que se yo fruta y todo yo estoy cantando tengo vídeos donde donde estoy cocinando yo estoy cantando yo estoy bailando porque yo siento que eso es es lo que a mí me gusta que siente usted cuando canta cuando baila o sea qué sentimiento inclusive este cuando grabo ahí mi mismo trabajo me dicen mis patrones que por qué canto tan con tan pasión va o sea doy todo y yo no sé al menos quizás yo ni yo misma me entiendo pues porque no sé por qué canto así o sea es mi pasión como digo es mi pasatiempo favorito y qué es lo que busca aparte de cantar que hacerse famosa darse a conocer que darme a conocer o sea quisiera vivir tal vez de la música después yo no sé pues sí la verdad sí me encantaría que la gente me conociera y que sobre todo escuchar a mis canciones tengo en mi perfil ya vídeos de los que subido y si la verdad los que me ven pues me felicitan tal vez no son del del súper bien va pero les agrada mi forma de cantar y tiene usted hijos tengo cuatro hijos cuatro y qué dicen sus hijos de que ahora usted vuelve no le dicen mamás y eso pues tu juventud qué qué vas a hacer bueno mi hija ahora lo que me dijo ahora ajá que yo iba a venir acá vamos a limpiar lente de la cámara ahí está mi hija la señora como se llamó sonia leticia garcía doña sonia como le gusta que le digan sonia o leticia sonia normalmente me conocen por sonia sonia de qué zona de la capital yo trabajo en callalá dentro de callalán y dentro de callalán un hermoso lugar me imagino que se inspira mucha y debe estar la arquitectura así es eso es muy bonito los jardines que hay ahí todo muy muy bonito y qué cosa me imagino que usted debe cocinar rico para estar en una zona creo que la zona más exclusiva de guatemala si la verdad mis patrones cada vez que sobre todo el señor verdad él es el que llega al almuerzo y me dice muchas gracias estuvo muy rica tu comida bueno la verdad yo le agradezco a dios va sobre todas las cosas porque todo lo que yo tengo depende de dios claro pues sí que le dicen sus hijos mi hija lo que me dijo ahora que supo que iba a venir que si me iba a gustar hacer el ridículo porque para toda la gente pues yo he visto los comentarios que hacen acá verdad y la verdad hay muchos que no son agradables entonces yo le digo bueno yo tengo que estar preparada para eso y simplemente quiero que la gente sea mi su juez ajá mi juez mis jueces y que digan si les gusta o no les gusta y no tiene nada de malo verdad si alguien no le gusta pues alguna canción o cómo cantar en gusto se rompen géneros así que a toda la gente le gustara pues una sola cosa pues no hubiera diversidad verdad no existirá si no hubiera divertido cosas distintas ajá exacto y por eso es que la verdad o sea que sus hijos no están de acuerdo que usted haya venido acá o bien bueno sí este me apoyan y me dicen bueno tienes que hacer lo que te gusta no simplemente me dicen que tengo que hacer lo que me gusta pero de que bueno mi hijo que tiene 20 años me dice mamá realmente lo que subiste no me gusta no le gusta lo que usted hace ajá pero yo le digo bueno no me importa que no te gustes pero a mí me gusta a mí me gusta eso yo soy loca soy ridícula soy no sé qué más puedo hacer para la gente va pero eso es una mujer alegre una mujer alegre una mujer que que ama la vida porque estos pequeños detalles detalles perdón es amar la vida o sea si usted quiere hacer algo que le gusta media vez sea sano verdad sea algo sano es porque usted disfruta este momento en la vida porque nadie es eterno en este mundo y pues yo la admiro y qué bueno que usted pues lo dejó pero quizás lo dejó porque no se lo permitían pero usted por dentro sabía que algún día cuando fuera libre cuando tuviera la libertad usted iba a volver a hacer lo que amaba hacer así es verdad y esto es un ejemplo y es tal vez una reflexión para muchas personas verdad que viven pues quizás con esas cosas que no son ellas mismas se convierten en otro ser humano a mí me han dicho personas con las que hablo acerca de esto me han dicho de qué por qué no lo haces o sea les gusta cantar y les digo por qué no lo haces y me dice es que ya estoy vieja yo ciertamente ya tengo mis años pero no me considero como para dejar pasar mi vida sin hacer lo que yo quiero pues les digo yo voy a vivir mis últimos días de mi vida haciendo lo que a mí me gusta aquí hay un comentario que dice que su caso es parecido al de Shakira dice porque dice que Shakira cuando se casó con Gerard Piqué dejó la música y parece que a Shakira lo que amaba era cantar cantar bailar y su carrera musical pero cuando se separó ahora de su pareja volvió otra vez a lo que ama hacer yo creo que son casos similares sí pues yo felicito realmente a los jóvenes que están acá con ustedes haciendo lo que les gusta pues porque aunque aunque van a recibir o están recibiendo malos comentarios ellos van hacia adelante yo les digo que sigan adelante que no dejen esto muchas personas inclusive por por messiña me han dicho a mí porque yo comenté acerca del joven que canta de reginaldo entonces me dijo por qué apoyas a ese payaso entonces le digo yo si yo soy payasa igual que él yo soy de los mismos payas entonces a mí me gusta apoyar porque me encantaría que me apoyen a mí también claro pues queremos escucharla cantar no sé qué tipo de música canta bueno ahora quiero interpretar nada más que traduce ahí en su bueno aquí nada más hice un encabezado de las canciones porque dije se me va a olvidar por los nervios va porque quiera o no pues dan nervios muy bien pero ahorita quiero interpretar de holga tañón la verdad canto bastantes canciones de los temerarios de bronco el buqui joan sebastián marisela varias de diferentes músicas yo yo las estoy desarreglando como dicen los los seguidores están descomponiendo las canciones yo creo que todos cantamos todos cantamos solamente que quienes no se animan a hacerlo público bueno yo he visto como le repito comentarios que dicen ustedes están descomponiendo las canciones de los mexicanos y que me perdonen los los artistas profesionales que pasa yo no sé por qué dicen esos términos si la música es universal la música no tiene una nacionalidad si como le repito este la verdad yo bendigo a los artistas realmente porque hicieron algo algo genial algo muy bueno que a muchos nos gusta pues voy a interpretar la canción basta ya la verdad me gustaría con música porque siento que con a capela la música con las canciones se oyen mera rara la y la voy a cantar así pues porque no tengo otra opción y dice desde hoy le prohibido a mis ojos el mira arte de nuevo a la cara tienes algo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma separa tengo que renunciar a quererte antes que ella no tenga remedio si mi vida dejará tu suerte mi camino será el cementerio y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón lo que te doy en tanta fe de ver en ti felicidad me llevaré la dignidad de no caer en elhoneg Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Que bien Así es Bonita canción También este Interpreto Como le repito Interpreto varias Hay una que se identifica Con mi vida Pues es la de La hija de nadie Ajá Bueno aunque tengo El apellido de mi papá Pero no lo conocí Realmente Y es una canción Que toca bastante Mi vida Dice Una copa Con vino y veneno Por error criminal Del destino Con los ojos Cerrados Bebieron Dos que siempre Se dieron cariño Solo así Encontrarían El remedio Que les diera La paz Y el olvido No sabían No sabían Que ellos Eran hermanos Hasta mucho Después De quererse Como pocos Del mundo Se amaron Porque fue Su destino Y su suerte Para ya no Seguir en pecado Decidieron El pacto De muerte Son culpable Los padres Más crueles Que jamás Merecieron Ser hombres Van por ahí Engañando Mujeres Y negando A sus hijos El nombre Yo no entiendo Por qué No se mueren Antes que hagan Maldad Y traiciones De qué cantante Es esa canción Esa es de Yolanda de Río Yolanda de Río Y ¿Cuál es la canción Que le gusta más a usted? A mí todas me gustan La verdad Todas me gustan Alguna que le recuerde A alguien Pues me imagino Que su vida También ha estado Llena De momentos Que le recuerda Alguna canción En cada momento O qué etapa De su vida Siento que todas Tocan Lo profundo De mi corazón Por eso le digo Yo bendigo A esos artistas Que inventaron Estas canciones Que las escribieron Que les inventaron La música Y la verdad Los felicito Y tal vez ya Algunos están En el cielo ¿Verdad? Pero Yo realmente Soy su fan Como les repito De Bronco Y de todos ellos Bueno No todas las canciones ¿Alguna de Bronco? Ay no A ver Dígame Pues cuál quisiera Cantar usted ¿Cuál es la que? La que traigo acá Porque como le digo Yo escribí algunas Pues porque Dije que se me iba a olvidar Una de De Sonora Dinamita Ajá Que dice Sonora Dinamita Es de aquí Guatemala Yo creo que es Con colombiano Dice ¿Por qué me miras Así Mientras me visto Sin ti Y baila también Recuerda bien Este cuerpo Que No la verdad No Bueno Sí Así Porque he escuchado Que esa la cantan Un poquito más movida Ajá Sí Hacen unos Movimientos Pero yo realmente Para bailar Si no Bailo pues Pero no tan Así Dice ¿Por qué me miras Así? Mientras me visto Sin ti Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo A placer Para amar Y engañar Ya no te mojes Los labios Ni me insinúes Tus ganas Eres tan bello Y sensual Que no sé Si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo A morir No importa Esta es la última vez El orgullo Puedo esperar Venga Me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Qué bellos Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Eso Así es ¿Alguna de su página Para que las personas La sigan? Bueno En el Facebook Estoy como Sonia Zasvín Sonia Zasvín Ajá Zasvín con B alta De pequeña B alta Zasvín S-A-S-B-I-N Zasvín Sonia Zasvín Sonia o Sonia 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 Zasvín Ajá También estoy en TikTok ¿Cómo está en TikTok? Igual Sonia Zasvín ¿Le gustan las redes sociales a usted? Sí ¿Le entretienen? Me entretienen Bastante ¿Se despeja la mente? ¿Se desestresa Viendo TikTok? Me imagino Me desvelo En eso ¿A qué hora se duerme Usted viendo TikTok? Bueno Me duermo Como a las Once y media De la noche Y me despierto A las tres de la mañana No hombre Qué bonita ¿Qué otra canción Tiene para cantarnos? Solo Como le vuelvo a repetir Comienzos Nada más Porque Bueno Como la música Tiene un espacio ¿Verdad? Claro Este La basurita La basurita Ajá ¿De quién es Ella es De Adriana Beatriz Adriana Y dice Soy del mar espuma Soy triste Lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y desde ese entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Y que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré ocaso Encontré ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Eso ¿Qué palabras Le pudiera decir A las personas Que van a ver Esta transmisión? Bueno Pues que Que la verdad Les agradezco Por sus comentarios Y sea como sea Los comentarios Usted es feliz Haciendo esto Sí Yo soy feliz Haciendo esto Es un logro más Para usted venir acá Hacer una transmisión En vivo Cantar Mostrarle pues A muchas personas Pues su sinceridad Pienso yo en primer lugar Pues usted dice Yo vengo Porque a mí me hace feliz Esto Me hace feliz cantar Ajá Bueno pues la verdad Me encantaría Cantar con música O sea Para ustedes Cantar con música Que me hiciera un videoclip Así como se los hacen A los demás Pues si llega A 20 mil likes Con mucho gusto Bueno este Sí espero Que así sea Espero en Dios Que recibir el apoyo De la gente Y gracias La verdad Les agradezco mucho El apoyo Que ustedes Le dan a mucha gente Como me lo están dando A mí también ¿Qué piensa usted de eso? Pues la verdad Creo que las mentes Se van muy alto En este caso ¿Verdad? Porque Como le vuelvo a repetir Para unos Es bonito Y para otros Es feo Es aburrido Es malo pues Porque yo Como le vuelvo a repetir Yo he visto en los comentarios Cosas que dicen Bueno Dedíquenle las cosas Esto a Dios Y toda la cosa Por una parte Tienen razón ¿Verdad? Pero yo Lo que les quiero decir Es que Nos apoyen De una o de otra forma Que nos apoyen En este sentido Así es Entonces Para que la sigan A sus páginas nuevamente ¿Cómo están? Sonia Sazvin Sonia Sazvin Así están también Sus redes sociales Sí El correo electrónico Es arroba Este no Sonia Sazvin Arroba Hotmail Punto com Ahí está Bueno Sonita Pues muchas bendiciones A mí me gusta Ver a nuestros hermanos Guatemaltecos Disfrutando esto ¿Verdad? Porque se disfruta En el caso de usted Viene desde Guatemala Imagínese Más de cinco horas Pero ahora con el tráfico Seis horas Viene hasta acá Se tomó un día entero Para pues decir Voy a ir a Cobán Allá A hacer una transmisión En vivo Y pues nos sentimos Muy privilegiados En primer lugar De que Entre sus gustos Este también Pues nos tomen en cuenta ¿Verdad? Y pues nosotros Hacemos con todo el cariño Con todo el aprecio A las personas que vienen Se da cuenta Antes de una transmisión No le preguntamos Usted que canta Esto no me gusta Yo no la voy a sacar No El espacio Pues yo creo Que no nos lo cobran A nosotros ¿Verdad? Y pues con mucho gusto Yo le hago la transmisión A usted O a cualquier persona Que venga Muchos dicen Es que ustedes Este Pues monetizan Ustedes No tienen nada de malo Porque las empresas Son las que ponen publicidad En los videos No son las personas Que ven la transmisión O sea Las personas Que están viendo la transmisión Ellos no están pagando Ningún centavo Por ver El contenido ¿Verdad? Entonces No hay problema Que digan Ay que ustedes Pues Pues ustedes Solo lo hacen Por interés Y no es así Mira lo hacemos Porque en primer lugar Esto inició Como pues Una página Para mostrar Estos hermosos Trajes típicos La tienda De Canagladis Y pues así Como ustedes Venían personas A decir Bueno sea Que no me ayuda Con una transmisión Quiero darme a conocer Y con mucho gusto ¿Verdad? Así que Saludar a todos Los de acá De Guatemala También a todos Los países Que nos ven México Honduras Nicaragua El Salvador Hasta los más allá De acá De Guatemala Lo más lejos Y lo más cerca Pues bendiciones Para todos Un saludo Para mi hermana Que seguritito Me está mirando ¿Cómo se llama Su hermana? Ella se llama Aura Estela García Sazbín Aura Estela García Es seguidora También de ustedes Muchas bendiciones Doña Aura Saludos Hasta donde usted Se encuentre Así es Y muchas gracias A ustedes Por recibirme Ahí estamos Para servirle Muchas bendiciones Gracias Nos vemos Gracias Gracias